Me niegues esa carita bonita Looney Tunes No llena Tony Codo la urna con la mano arriba Tus ojos caramelo No, no me niegues tu cuello La batia de tus dedos Let's go Let's go con la pal Este es el rap De R11 Pronto R-F-Y Oye Este es el último timbre Pues yo quiero verte esa carita bonita Bailando conmigo ¿Qué? Yo te daré mil unas de mil colores Para que burles del sol Cántamelo mami Un mundo lleno, lleno de flores Y una coerición color R-11 Yo te daré del mundo todos los sabores En una copa de amor Te daré un concierto de cristal y con mi aliento Haré tornado en el viento Al final de los desiertos de brusón Yo por ti Por ti todo lo puedo Y solo te pido a cambio Que no me niegues esa carita bonita No, no me niegues tus besos Y esa sonrisa infinita Ay, no me niegues tu pelo Tus ojos caramelos No, no me niegues tu cuello La magia de tus dedos Tu amor tan celestial Te daré una casita en las nubes Te vas conmigo pa'l cielo, ¿ok? Y en el blanco de una constelación Con caballitos azules Va, pa'cachá, pa'cachá Y mil estrellas de cara Yo por ti Halo, Bruce Almighty Yo puedo parar el tiempo Hacer que las flores bailen por encima de todo tu cuerpo Convertir el lodo en lava La noche madrugada Si quieres me transformo en un misterio Que alegre tu alma Y con palma Se temo no bajo una palma Siente la brisa Y en tu risa Mi mano por tu espalda Señora mía Olvide la malalcolía Y relax Yo puedo hacer real tus fantasías Por ti todo lo puedo Y solo te pido a cambio Que no me negues Esa carita bonita No me negues Tus besos Y esa sonrisa infinita Ay, no me negues Tu pelo Tus ojos caramelo No me negues Tu cuello La magia de tus dedos Tu amor tan celestial Nuestra carita bonita Con la mano arriba Nuestra carita bonita Con la mano arriba Nuestra carita bonita Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Yeah, oye Esta canción es dedicada Para Nuestra carita bonita Del último timbre y burbe Let's go Let's go Este es el Rafi DR11 Bueno, esto fue una pequeñita intervención Gracias Nada más estaba de pasado Ok Así que Un beso Hasta esa Bueno, 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 bueno En realidad, en realidad La verdad, la verdad Es que Era un tema nada más Yo quería cantar más Pero no me dejaron Voy a hablar claro Está bien, está bien, está bien Pero dime una cosa Oye Este Rafi representando en la zona Mientras par de gente A escondidas se entona No va a decir mucho No va a decir mucho Oye Que este par y nadie Lo perturbe Mano arriba Tome Te devuelve Mano arriba Mano arriba Brincando Brincando Yeah, 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 yeah Ahora, antes de irme Déjame escuchar ese corito Oye, la tienes ahí lista Que no me Esa carita bonita No, no me niegues Ni esa sonrisa infinita Tu pelo Tus ojos caramelo No, no me niegues La magia de tus dedos Un beso y espero pronto estar aquí Parizando con usted, ¿ok? Arriba El último timbre Come on